Sea usted bienvenido. Esto es Los Impopulares, con Paulo Hernández, Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Uno, dos y tres. Al aire, nuevamente. Al aire. Al aire. Estamos al aire. Al aire, sí, porque usted programa, o en la red, estamos nuevamente circulando las grandes vías de la información. Surfeando por las autopistas de la información en la red. Surfeando, surfeando. Surfeando las grandes, las dobles calzadas. Estas autopistas. Como cinco calzadas. Pero ya la entrada de este sí es un destapado. Este es el... Ya la entrada de este contenido sí el pedacito es destapado. La vía pajarito. O sea, uno va por una autopista, el hijo de puta, y dice, bájese ahí donde dice Los Impopulares. Y ahí ya se mete y es destapado. O sea, esta es una para otro, para seguir más adelante. Este es un piqueteadero de camino. Aquí es donde paran las flotas a tragar. A mear. A mear. A mear y a tomar agua panela. Ah, Dios mío. Porque ahí son termos. Ah, solo hay una chica con termos acá. Sí. Estamos los tres. Agua panela, cigarrillos y un orinar. Estamos los tres con faldita y con termos. ¿Y dónde mea la gente? Ahí en el arbolito. No, hay un orinal ahí al lado. ¿Y para las damas? Ahí en el orinal. Vía destapada rumbo a otro contenido. Siempre somos paradero, pero la gente. Vas para otro lado. Su propósito es llegar a Sospechosamente Live. Su propósito. Al Metodal Arjona. Su propósito es llegar a The Joe Rogan Experience. Su propósito es llegar al podcast de este man, Alarcón. Al de Santiago Alarcón, claro que está buenísimo. Esa es su meta. Ese sí está bueno. Ese sí es muy bueno. El de Santiago Alarcón sí está bueno. Ese sí me gusta. Es una buena charla. Sí, está lindo. El de que Díaz estuvo hablando con Amaranta Hank. Santiago Alarcón. Una... Una perra. ¿Quién es esa? Una cucuteña. Una cucuteña. Era, no, es una cucuteña. Que trabaja con la cucuteña. Con la cocuteña. ¿Quién es esa? ¿Es en serio que estás preguntando? Sí. No. ¿No sabía quién es? Amaranta Hank. Suena a remedio. No, es una actriz porno. Porno. Es que yo el porno no... Solo OnlyFans. Pa' que lo tumben. Pero de hecho... Sepan ustedes que yo hago todas esas cosas. Solamente por tener la experiencia para luego escribir chistes. O pa' tener de qué hablar acá. Se caga. Y eso también pa' hacer chistes acá. Todo por los chistes. Todo por los chistes. Se agarra palazos con taxistas pa' tener chistes acá. Todo es que... Todo es... Lo dijo Franco Escamilla. Todo por la anécdota. Vivir para contar. Por la anécdota. Sí. Ese se me hace un bonito nombre. Es un gran nombre. Por la anécdota. Sí. Entonces todo lo que ustedes ven acá yo tengo. O sea, no es que yo salga con esa premisa. Usted planea las aventuras. No, no es que yo salga con la premisa de... No lo hace por la anécdota. No lo hace por la anécdota. Peligar con un taxista. Check. Por la cola. Por la cola. Entonces eso es... Pero todo lo que experimento yo acá lo hago es para ustedes, gente. Malditos que no me valoran todo ese esfuerzo que yo hago de vivir. Todas las... ¿Quién no lo valora, Checho? De vivir esta vida al límite. ¿Le dio la de señor? Está... Ustedes ya cuando... Pero cuando no esté este programa van a... Me van a extrañar. Me van a extrañar. Y cuando traigan otro idiota acá... ¿Por qué? ¿El plazo de Checho viene? Sí. Cuando no esté... Y entonces ahí sí... Ay, ¿dónde? Ay, que Chechito. Ay, que las anécdotas de Chechito. Que las anécdotas de Chechito. Ay, que esto no es lo mismo sin el odio de Checho. ¿De dónde estará mi Chechito cuando llegue otra dictadura a este programa? ¿Ah, esto es una dictadura? Esto es una dictadura. Sí. Me acabo de ver que esto era una dictadura. Es una dictadura light. Entonces por eso no se han dado cuenta. Dictadura light. Una dictadura light. O sea, un golpe blando. Como el que dice Petro. Es un golpe blando. No es bokele, sino melele. Blando y placentero. Un golpe blando y placentero es esto. Claro, ya entendí. Estos son golpes blandos. Pero cuando yo... Y placenteros. Cuando yo no esté... Este programa se llama así. Un golpe blando y placentero. Puede ser. Es el primer nombre tentativo. Porque apenas estamos despegando. Y entonces no sabemos. Me gusta ese nombre. Un golpe blando y placentero. Sí, a mí también me gusta ese nombre. No, es atractivo. No me gusta ese nombre porque me dificulta a mí cuando haga la miniatura. ¿Cómo pongo un golpe blando y placentero? Un golpe blando y placentero. Ah, sí. No sé. ¿Cómo ustedes visualizan? Piensen en la miniatura de YouTube. De un golpe blando y placentero. De un golpe blando y placentero. Se me lo facilitó mucho con... Bienvenidos a Canco Chichincha. Sí, claro. Estuvo muy linda esa miniatura de Canco Chichincha. Pero piensen... Quiero un póster de eso. ¿De Canco Chichincha? Sí, señor. Así yo. Y frazaba de Inca. Me gustó. Y frazaba de Inca. ¡Canco Chichincha! Me encantó. Entonces, piensen ustedes en... ¿Cómo sería la miniatura del golpe blando y placentero? Difícil. Entonces, ese nombre se me dificulta. Bueno. Por ahora está el primer nombre ahí. Las anécdotas de Checho. No, pero este programa no es nada realmente sin las historias de Pablo. No, este programa sin Pablo sí es que no... Esto sería... No sería viable. No sería posible. Esto sería Calle 6 y Béseme. Este sería... No, mentira. Su saludo a los muchachos de Calle 6 y Béseme. Otro hora... ¿Cuál es eso? Otro hora a Geek Punch. Otro hora a Geek Punch. Pero es que Samuel se les abrió. ¿Y por qué Samuel hace esas cosas? Porque a Samuel sí le va bien. Ah, voló alto. Voló alto, mi chinito. No, mentira. Yo acá inventando chismos. ¿El dueño de Alpina? El dueño de Alpina, sí. ¿El accionista de Alpina? El físico que es dueño de Alpina. Ah, sí. No, mentira. Yo acá inventando chismos. Ahora se llama Calle 6 y Béseme. Es otro contenido. Se acabó Geek Punch. Ya no tienen ese contenido. Y esto... El gordito y... El gordito. No, tienes la referencia del muchacho. Es que no me acordaba el nombre. Tranquila, gordito. El gordito. Tranquila, gordito. Esa es la importancia. No me acordaba el nombre ya, David. Para sus vidas. Perdón. David. El gordito. Pero es que fue... O sea, me llegó la imagen a la cabeza. Qué cosa desagradable mencionar a alguien por su defecto incluso. Pero su mamá no le decía gordito. Sí, pero por eso dejé de hablar del tiempo. Ah, usted le dejó hablar de su mamá. Pero ser gordito no es un defecto. Perfecto. Nosotros nos hemos dejado hablar. Por temporadas. Por temporadas. La última vez que me dejó de hablar fue estando ya en este hogar. Ah, sí. Pero ya le volvió a hablar su mamá. Ah, por el saquito. Fue la pelea. No, por el saquito. No, ese saquito no me... No, no fue por el saquito. Últimamente la relación va muy bien. Uh-huh. Pero trato de... Porque yo ya me he aplacado. Ya no... Pero sí... O sea, ya no manda a comer mierda a su mamá. Ya no la odia. ¿Cuándo? No, no, pues digo, pregunto. Los ricos odiamos a la mamá. Los poesos son una maña de pobres, dice Primo Rojas. Dice Primo Rojas, claro. Nosotros los ricos... Odian a la mamá. Odiamos por naturaleza. Pero o sea, hallamos una relación como una guerra fría. Hola, así como... Señora. Claro. Llegó. Yo me acordé. ¡Se murió mi madre, Jerry! El pobre. El pobre tiene gusto. El pobre... Se murió mi madre, Jerry. Yo... O sea, el día que se muera mi madre, lloraré, pero... Lágrimas tenues. Así, con un paño así. Así. Con pañitos húmedos. De los que quitan el maquillaje. Así como... ¿Pero si va a llorar o no? Pero una vez se me va a abusar una lagrimilla pequeña, así como... Voy a usar lentes oscuros. Así. Para que no se vean. Y me voy a hacer así, así. Acá, me voy a agarrar acá. Y se va a poner una malla, acá. ¡Guaca! Así, un sombrero con malla acá y un abrigo negro, así. Para que parezca la muerte. Sí. Para que... La viuda. Y con los zapatos esos que tienen como una partecita blanca que sube. ¿Una partecita blanca que sube? Sí. ¿Cuál? Que es como el zapato negro, pero tiene una partecita blanca. ¿Como los zapatos... ¿Como un sueco? No sé, no. Voy a buscar la imagen. Los zapatos y los que sube. ¿Munchapín? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a hacer así. Y Maxime, Maxime, Maxime. Así va a ser así. ¡Oh, madre! Así como... ¡Oh, madre! Como para no mostrarse tan desdeñoso. ¿Va a preguntar por qué o... O eso no lo preguntan los ricos. No, los ricos es como... Solo ya asumen. O sea, los ricos no dicen... ¡Pero por qué se murió mi madrecita! ¡Si ella era una santa! Nosotros los ricos... Nosotros los ricos... Ustedes los ricos no le luce. Nosotros los ricos es como... Todo le luce a ustedes. Los pobres no le luce. Así era. ¿Será porque estés rico? Todo le luce. Por favor, desháganse del cuerpo, por favor. Uy, desháganse del cuerpo. Desháganse del cuerpo. Déjenme solas. Quiero así. Quiero estar solo. ¿Y sale corriendo o sin correr? Corro, pero un poquito. Eso como cuando... ¿Usted cree que va a alcanzar el SITP? Pero no lo alcanza. Pero eso no es de ricos. No, pero sí. Es una metáfora para que los pobres entiendan. Ah, claro, claro, claro. O sea, no, obviamente. Entonces, sí. Por favor. Es que... ¡Ah, se me pasó el SITP! A menos que usted sea dueño de esa flota de buses. No, no, no. Simplemente eso creo que... No mentiras. No sé qué tanto voy a llorar. Pero porque... Sí, pero sí habrá un llanto, claramente. Aunque la vez que se murió mi abuela, yo estuve tranquilo. ¿No lloró? No. No la quería. ¿O sí la quería? No, sí. Pero no la mamá. Pero entonces yo miraba a mi mamá y lloré como... ¿Esa abuela era mamá de quién es su mamá? Las dos abuelas en el mismo mes. Ah, sí. Entonces, pero no, no, o sea, no sentí como ese sentimiento que tienen otras personas frente a la desaparición. De un ser querido. La ausencia. Y aparte de esas abuelas, ¿ha tenido así como otra pérdida cercana? Eh... Eso no. Mis abuelas, pero... Mis abuelas no las conocí. Y las abuelas, pues, como que... Ah, murió la abuela. Mientras que eso es real. Usted contó aquí que le tocó quedarse sentado cuidando el cadáver de su... Y... O sea, feo. Pero chistoso. Pero era chistoso. Sí, era feo chistoso. Era feo chistoso porque estaba en la sábana. O sea, usted pidió eso para contar. No, 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 no pedí. O sea, la vida... Yo quiero, yo quiero quedarme con el cadáver de la abuela. No, no, la vida me pone esas situaciones para contar. La vida o la muerte. Así. Ah. Entonces, mi papá... Yo no sé... Mi papá... Mi papá... Mi papá... Mi papá... Mi papá porque me pide que lo acompañe a eso. Yo no sé... Otro huevo se ofreció... Nadie se ofreció a acompañarlo. Entonces, mi mamá me codió así. Vaya. Voy yo. Y ahí le dijo hablar un tiempo. Cállate, madre. Cállate. Guarda silencio, madre. Silencio, madre. Me gusta esa versión. O sea, como... Por refinar lo que... Yo creo que... Porque mi hogar era bailar. Podríamos refinar nuestros hogares. El suyo, digamos... Oh, madre. Así. Ustedes van a refinar todo lo que les... Yo le... Mi mamá me dijo... Voy yo, acompañé a su papá. No sea... No sea así desacomedido. Debes cumplir con tu deber y acompañar a tu padre. Pórtate como el heredero que eres. No sé. Ahora que murió tu abuela, heredarás los negocios de la empresa. Del imperio, le guisamos. Y yo... Debes ir y acompañar a tu padre para que seas el primero que él tenga en cuenta. Me gusta esa novela. Está poniendo... Está poniendo interesante. Porque un pobre heredero... Porque el que se ha comedido se gana lo que está escondido. ¡Oye! El Jerry. Ese es el Jerry. Ese es el Jerry. El propio Jerry. Ese sí es el Jerry. Y entonces nadie más... Llegué así... ¡Ah! Mamá, usted sí jode. ¡Oh, madre! ¡Eres inoportuna! ¡Cállate que yo...! ¡Ah, no! De hecho, yo sé la mamá. Hágalo. Sí, sí, sí. Yo... ¡Ay, mamá, usted sí jode! ¡Oh, madre! ¡Eres inoportuna! Y entonces... Me... Me puse... No me bañé. Me fui sin bañar. Porque era de afán. Tocaba ya. Papá siempre estaba bañado. Él va a ser bañado muy temprano. O se baña temprano. Y entonces como que mi mamá me dijo... No, no, no. No alcanza a bañarse. Váyase así. Póngase unos tenis y agarre ranking. Póngase unos tenis y arranque. No debes preocuparte tanto por tu presentación personal ahora. Lo que debes hacer es hacer presencia. Madre, no alcancé a preparar mi tina. De burbujas. Puedes marcharte a ti. Ordenaré que te tengan listo un baño. Cuando regreses. Arrancamos mi padre y yo en bus. Echamos bus para irnos para... Llegamos fue al hogar de paso donde estaba la abuela. Padre, llama a Jaime. Trae el coche. ¿Hacia dónde nos dirigimos? No, hacia un hogar de paso donde estaba mi abuela muerta. Vamos a los Rosales. Y no sé cómo se llama. Ese era un hogar de paso pelle. Era un hogar de paso pelle porque había más viejitos. ¿Muertos? No. No. No era el cementerio. Olía a muertos, sí. Sí, claramente. Pero todavía no. Pero a muerte venidera. Olía a premuerte. Usted llegó cantando. Yo soy la muerte. Con una viejita. Yo soy la mujer. Con la mallita que bus. La muerte soy yo. Yo soy la muerte. Pero eso sería muy chévere llegar a un ancianato. Yo soy la muerte. Así vestido de parca. Así. Yo soy la muerte. Y coger a una viejita. Con esas truzas de esqueleto. Sí, así. Uy, ese ticto sería re viral. Y coger a una viejita. Comenzar así. Y bailar con una viejita. Pero no agarrar a todo y bailar. Y así seduciendo a las viejitas. Yo soy la muerte. Eso lo voy a hacer también. Eso me gustaría. Eso sería chévere. Voy a ver si me permiten. Si me permiten. Algún hogar. Si alguien conoce. Si alguien que escuche este programa. Y tiene algún conocido. O maneja. O tiene un hogar geriátrico. O maneja. No sabe uno. Digamos con este tema de la pospandemia. Usted decidió hacer. Contar un asilo en su casa. En Modelia. En el barrio donde vive mi hijo. Es así. ¿De asilos? De asilos de viejitos. ¿Y será que nos permiten el acceso? Disfraz. ¿A bailar? ¿Hacemos ese contenido? Diez luquitas. Diez luquitas al neque. Por bailar. Otro sabe esqueleto en un ancianato. Yo soy la muerte. Está chévere. No, pues por documentar la experiencia. Yo soy la muerte. Se llama ese pequeño documental. Claro que también sería lindo. Y ahí si no hay que pedir permiso. En un cementerio. No. Me da miedo. Yo tampoco puedo llegar hasta allá. No es tan usado. Yo lo haría. De irse disfrazado. Es que le tome un cementerio. Pero ¿quién va a ver? Con un. No, pues la gente que esté enterrando a alguien. Haciéndoles así. ¡Hola! Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Hasta allá no. No, hasta allá no voy. No soy tan inmoral. No. Ustedes me creen una persona que sobrepasa los límites de la moralidad. Pero hasta allá no voy. Hasta allá no llega. No, no porque. No por cuestiones religiosas, sino por respeto. Porque tiene un taxista interior que dice yo por allá no voy. Por respeto. Mi taxímetro interior dice. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí lo traigo. Hasta aquí llegan mis chistes. Yo no tengo planilla. Yo por allá así no le subo. La planilla no me das. Yo no tengo planilla para llegar allá. Como dice el taxista interior. No he sacado planilla. Entonces. No. Hasta aquí llega mi locura. No, es que me parece más gracioso con una viejita. Muy, muy. No, sí. Claro, claro. Que visiblemente se ve demacrada. Sí. Y que se levante y uno sabrosearle así a la viejita. Yo soy la muerte. Hace todo un TikTok. Un TikTok atrevido y de baile. Pero es todo. Es todo en uno. Es todo en uno, claro. Es todo en uno. Porque es humor negro, pero también es humor blanco. Pero y además es una bonita labor porque vamos a divertir a los ancianos. Entonces, ¿quién copea para hacer esto? ¿Se copean todos? Yo copeo. Vamos todos a hacer. Vamos para eso. Yo soy la muerte. Vamos para el flash mob. Yo soy la muerte. Ese flash mob está lindo. Listo. Entonces, volviendo a la muerte. Pero hagamos una pausilla. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos para hacer la muerte. Las frases del... Ya paro en la pausa. Las frases de los viejitos que uno más escucha. Yo solo me quiero es morir. Entonces, saliendo. Volvemos con los relatos del más allá. Pero todavía son del más acá. Pero se van ahí. Ah, pero uno nos acabó de contar lo que pasó con su abuelita. Ah, bueno. Entonces, llegamos y recuerdo que una enfermera le decía... Ah, pero estamos haciendo la novela. Sí, estamos haciendo la novela. Ah, sigamos. Llegamos al ancianato. Y entonces, una enfermera le decía a mi papá. Don Santiago. Acompáñenme que aquí está la señora Sara. Mi abuela tiene dos nombres. Señor Santiago. Doctor Santiago. Señor Santiago, por favor, que si me puede acompañar. Licenciado Santiago. Licenciado Santiago. Licenciado Santiago. Que si, por favor, usted me puede acompañar. Licenciado. A la habitación donde se encuentra. A la recámara. A la recámara. A la recámara donde se encuentra. La señora Sara. Así con drama. Y entonces. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Otra vez. Y de mi papá. Digo, mi papá. Pero qué es. Sí. Pero a papá se le juntan como lenguizopá. Y entonces. Mi papá. Mi papá. Es que usted va a hablar de la buena. Me pone tío. Se pone con sentido. Después habla de la buena. Se pone con sentido. Hablar de la nona. Hablar de la nona. Entonces. Mi padre. Mi progenitor. Entonces. Don Santiago. Mi papá. No. Es que suena a mi papá. Pero dije. Mi papá. Ahora sí dijo mi papá. Ahora dijo mi papá. Mi padre. Va a ser mi padre. Entonces. Pipadre. Pipadre. Capaz que dice pipadre. No. Pipadre. Es como unas semillas. Pipadre. Suena como una parte del intestino grueso. Es que tiene una obstrucción en el pipadre. Doctor. Me duele pipadre. Me duele el pipadre. Hombre. Eso es como al lado del vaso. Como. ¿Cómo que me dio vaso? Es que hijo de puta. ¿Es donde se pone el vaso? Me reventó el pipadre. Reventó el pipadre. Así. Así como. Ñero, Ñero. Me rompieron el pipadre. Me puntearon el pipadre. Ñero, Ñero. Así que llegué. Ñero, Ñero. Me dañó el pipadre. Ñero, Ñero. Creo que. Me dio el riñón. Y llega el otro Ñero. Uy, no, Ñero. Ese es el pipadre. Todo lo de Ñero es tan bonito. Soy un gran adorador de la cultura Ñera. De la subcultura Ñera. Sí, a mí también me gusta mucho. Me fascina. Ñero. Ñero, Ñero. Ñero, Ñero. Gózame el pipadre. Me dañaron, perro. Me dañaron. Se me salió el pipadre, Ñero. Se me salió todo el relleno por el pipadre. El relleno por el pipadre. Así, Ñero, Ñero. Porque además los Ñeros son muy dramáticos. Tienen una faceta muy valiente. La faceta altanera. La faceta, entonces, ¿cómo es? Pero cuando ya los afectan, les hacen daño. Cuando los dañan, sí, ya. Entonces, se vuelven a la faceta dramática. Ñero. Hay un video que yo me puedo ver 38 mil pesos. Y es dos Ñeros. Hay dos Ñeros. Uno está consolando al otro. Porque la novia lo dejó. Es hermoso. Pero Ñero, está re lindo. Ñero, no. Ñero, está re rico. Y el otro Ñero llorando. En un transmilenio. Ñero, no lloré por esa piró. Ñero, está re rico. Eso está re rico. Todo lo que empiece con re. Necesitamos ver ese video todos. Todo lo que empiece con re, lo volvemos un poquito Ñero. Esto está re rico. Re cerdo, re rico, re bonita. Re cebra. Re cebra. Porque eso es re caro. Al pipa. Volviendo a la historia de mi padre. Sí, sí, entonces. Mi papá. Mi papá. Es que suena suena. Sí, no, pero ahora sí es mi papá. Mi papá me dice no. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Tengo como brotado el pipadre. No, pero el Ñero que más me encanta es el Ñero que es Ñero y a la vez es refinado. Sí, es Ñero decente. Sí, es el más lindo. Ñero, tengo un salpullido en el pipadre. Comenzón en mi padre. Entonces, volviendo a la historia. Más adelante traemos más historias de Ñeros. Hay muchas. Entonces, mi papá dice no. Así, no. No. De ninguna manera. De ningún modo. De ninguna manera. Me dice vaya usted mientras que yo resuelvo acá un tema ilegal. Debes ir tú, hijo mío. Debes poner la cara. Todo un leguizamón tiene que hacer acto de presencia en ese lugar. Ve, hijo mío. Yo, no, mi papá. Yo no quiero ir a la abuela. Me duele. En ese momento sentí un dolor en el pipadre. En el pipadre. Se me enfrió el pipadre. Se me heló. Sentí el pipadre helado. Tenía el pipadre pegado al espinazo. Sentí, sentí. Y en ese momento él sintió el verdadero terror. En ese momento él sintió. En el pipadre. Claro. Es que eso es un golpe en el pipadre. Yo lo cuento de manera jocosa. Pero la escena es. Sintió como un patadón en el pipadre. Sentí un, así un bolillazo en el pipadre. Lo cuento de manera chistosa. Pero la escena realmente es escena de Silent Hill. Es escena de Resident Evil. Entonces le dicen a usted que vaya. No, pues me dicen. No, la señora Sara está como enfermera estúpida. Como si ella estuviera viva. La señora. No, está el cuerpo. Ella ya se fue. Ella ya no está. Síganme, por favor, joven. Le quisamos. Lo voy a conducir a la recámara donde se encuentra su santa abuela. Que en paz descanse. Gracias, Marjorie. 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 Esto es un hospital. Recuérdelo, por favor. Gracias, Marjorie. No, yo era la re buena, Marjorie. La re buena, Marjorie. Sí, la re buena, Marjorie. Muy amable, Marjorie. No, no le dije la re buena ni nada de eso. Simplemente me dirigía a la habitación donde estaba la abuela. Y mi abuela era muy bajita. Muy chiquita. Entonces ocupaba mediaca. No sé si sabía si era la abuela un niño. Perdí. Hemos llegado, joven Leguizamón. No es que esté solo en la mitad del cuerpo. Es que, por favor, recuerde que su abuela. Recuerde. Recuerde. Es que, por favor, recuerde que su abuela era bien chaparrita. Es decir, que solo me van a cobrar la mitad de la cama. Pero el papá ya no está. Mi papá estaba haciendo. Pero Aleguizamón. Estaba haciendo la otra vuelta. Unos tramitos legales. Es que me perdí. ¿Quién es Checho? Yo, yo estoy. Ahora Checho es Checho. Ahora Checho es Checho. Yo soy el que voy a. No, pero yo. Tú eres Don Santiago. Yo soy Don Santiago. Y yo soy Marjorie y la mamá. Y los personajes femeninos los hace que... Ok, ok. Entonces yo voy a la habitación. Pero... Ahora soy la abuelita. Uuuu. Mi hijo. Me huele el pipadre. Me mataron por el pipadre. Uuuu. Yo le dije. Uy, hay terror acá. Hay terror. Misterio. Pipo. Pipadre. Pipadre. Ya ves que lo se llama el pipadre. Me duele el pipadre. Me duele el pipadre. O me dañaron el pipadre. Me dañaron el pipadre. Me gusta. Me dañaron el pipadre. O se murió por el pipadre. Se murió por el pipadre. Y entonces... Realmente era una cama. Y entonces... La tenían... La tenían... Una sábana. Pero con las... Yo no sé por qué... Los pies hacia... No, y los... Yo no sé por qué no le cubren los pies. Te va a friar las patas. En una sábana muy chiquita. Yo no, ¿por qué no le cubren los pies? Ella tenía todo su cuerpo cubierto. Excepto los pies. La cabeza la tenía cubierta. La cabeza, sí. Y buen detalle. Porque... No sabemos exactamente qué cara había tenido. La muerte. Sería incómodo. La última mueca. Sí, hubiera sido como... No me hubiera gustado ver... Si de pronto tenía la carita como un cuifrito. Exacto. Así que le hubieran dejado los ojos abiertos. Ahí uno sin saber para dónde mirar. Si le fritaron bien los ojitos o no. O que hubiera quedado visca. No, no sé. O sea, esa pero nos dejan... O sea, nos dieron eso como para... Mucho dejar a la imaginación. Como dejemos a la abuela así. Entonces, o sea... La señora se iba a ir y yo... Como que mi reflejo fue como no... No te vayas. Fue así como no. Dice... Por favor, suélteme, joven Leguizamón. Debo seguir atendiendo el turno. Es mi deber. Pero... ¿Cómo es que la señora va y se va yendo así como si nada? Y me dejan un cuarto con un muerto. Debe estar valiente, joven Leguizamón. Debe acompañar el espíritu de su abuela a desprenderse de su cuerpo. Porque estos eran sus últimos momentos en este plano existencial. Y usted ha sido el elegido, joven Leguizamón. Pero en qué momento esto se volvió como una película como de... Está raro. Entonces... Usted dijo que era como Silent Hill. Sí, no. La escena, sí. Pues una viejita ahí muerta. Yo... Lo que hago. O sea, me quedo a solas con él. Pero yo dije... Pero era necesario que se estuviera ahí. Yo no sé por qué me obligaron. Yo creo que su familia le hizo una pega. Porque ya no se hubiera ido. O sea, igual no se iba a ir. La señora se va a hacer pagar. Yo creo que su familia le hizo una pega. No, que le pegas. Yo creo. Yo me senté en el borde de la cama. Era necesario. Eso. A cantar. También. No importa el lugar. El sol es siempre igual. Vamos, abuela. No importa. No, pero vamos, abuela. Vamos, abuela. Y que la abuela... No importa. Sacara la mano con la cara tapada. Porque un amigo es un... Así como... Brillando en la... Hablando como el abuelo incluyente. Un amigo es un... Sal la abuelo incluyente abajo de la cama. Brillando en la... Porque yo me acuerdo que fui el primero. En prender un encendedor cuando cantaban esas canciones. Y la abuela con la manita así. ¡Brillando en la oscuridad! ¡Vamos, ancianos! Me ha gustado gritar así en el ancho. Y se asoman todos de los cuarticos. ¡Siempre serás mi amigo! ¡Esto no fue! ¡Eso es una lalala! ¡No! ¡Sara! Era lalala. ¡No quiero, Eulalia! No importa nada más. ¡Salud, doña Floralba! Voltean las micas y comienzan... ¡Luna, amigo, el sur! ¡Hasteando las micas! ¡Hasteando las micas! ¡Vámonos, Neutimio! ¡Esa! ¡Cante donde miro! ¡La luz! ¡Millando en la oscuridad! ¡Luna, amigo, el sur! ¡Luna, amigo, el sur! ¡No importa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cante doña Eulalia! ¡Es la lalala de abuelitos! ¡Es la lalala de abuelos! ¡Me imaginé haciendo colografía con sillas de ruedas! ¡Y con las barras de los sueros! ¿Quieren ver ese contenido? ¡Está hermoso, está hermoso! Pero volviendo a la historia... Entonces, yo no creo... Ahí ya mi papá hizo sus trámites Y ella, la enfermera me dijo Salgo un momento Mi papá entra al cuarto Y se queda... Cierra la puerta Queda un rato ahí Por favor, retire ese joven, Leguizamón Retírate, hijo Es el momento de que el licenciado se despida De su señora madre Debo estar solas con mamá ¡Chao, Eulalia! ¡Biejito! Yo me acuerdo que... Por favor, usted también salga de la habitación Pero yo fui el primero en entrar a esta habitación Esa viejita está usando mi capa Se la recosaron al lado ¡Yo no estoy muerto! Por favor Se orino de nuevo Hasta ahí me acuerdo No sé qué más pasó, ¿no? Ya mi papá queda ahí Y luego nos vamos Y ya luego sucede Todo el entierro Y la escena Es que como que la degradación de mi abuela La tengo en tres momentos Yo recuerdo a mi abuela Cuando vivía con nosotros Ella estaba malita de sus piernas Y como enferma Pero era consciente Era lúcida Dos, tres doritos después Ella ya estaba en un... Como en un ancianato No en ese, sino en otro Y ya tenía Alzheimer Entonces fuimos con María José Con mi sobrina Y ella ¿Y esta de quién es hija? Esa era que uno es como incómodo Pero uno sabe como... No, hacia abuela Esa es... Esa es María José Ah... ¿Y esta de quién es hija? Ah, hijo de pucha Y ya verla... Como que ella... En el ancianato Ella siempre se pintaba su pelo Ya estaba con esa Pero se pintaba su pelo de negro Se veía muy chistosa recién pintada Porque se veía como embetunado ese pelo Se veía como el cantante este de vallenato Como... Nelson... Nelson González se llama Nelson, qué bueno ese, ese Ese, ese Nelson Velázquez Velázquez Ah, sí, sí Entonces era como... Abuela, eh... Todos sabemos que te pintaste el pelo Y toda pintada desde acá Desde la ceja para atrás Y entonces... Se pintaba el pelo Quedaba como Vicente Fernández Sobre la... Pero el bigote para que se lo pinta Abuela, te dejaste patillas Sí, porque ya tenía el pelito corto Como un hombre Y te la abuela y... Estos ceros ¡Ah! ¡Canta Lalia! Grabé en la penca de un maguey Tu nombre ¿Cómo era, mijo? Y otra vez la lalante Y se volvió Un musical Un lugar mío Entre las hadas Como una prueba de la ley del monte Y aquí estuvimos ¡Enamorados! Se la abuela así Se veía como una prócer O sea, uno... Yo miraba un billete Y decía Pero aquí está Esta es la abuela La abuela debió salir en un billete Claro Tenía carita de prócer Sí, es que ya era patillona La abuela patillona La patillona Entonces se la supo que se le aparece La abuela patillona La abuela patillona La abuela patillona Tenía unas patillas Y también era cejona Entonces era Como un perro snauce Su abuelita Era Horacio Serpa ¡Qué conorrea! Pero si la quería Si la quería ¡Ay, no sea maría! ¡Ay, no! Y ese, ¿no? Entonces esos tres momentos Y ya el momento de la muerte Entonces porque la abuela Mi abuela vivió con nosotros Unos años No me acuerdo exactamente Cuántos años Pero vivía ahí con nosotros Y ya después fue que No me acuerdo por qué Las desplazaron de la casa Las desplazaron La fue desplazada Pues seguro la llevaron al hogar Para que la cuidaran todo el tiempo Porque con Alzheimer Pues hay que estar ahí Sí, pero es que no recuerdo Porque cuando ella estuvo Estaba en la casa Ella estaba O sea, enferma Pero su cabeza funcionaba bien Y ya después fue el deterioro Y ya después la muerte Sí Historia difícil Complicated Me dolió Pausa Me dolió el pipadre Cuíden a sus viejitos Cuídale el pipadre Tóquese una Olguita Acuérdense Saquen la guitarra Tóquese una Tóquese una Tóquese una Tóquese una Tóquese la guitarra A donde miro ¿Quién ¿Quién me escogió La pandereta? Tóquese un currulado ¿Quién me escogió un currulado? Tóquese un currulado Tóquese un currulado Esa es mi historia con mi abuela Pero volviendo al inicio de este programa Pero su abuela la ha pasado una chimba Mi abuela la ha pasado bien Tuvo una vida feliz Sí Pues yo creo que sí Yo creo que dentro de lo posible sí ¿Hasta dónde se acuerda? Dentro de lo posible sí No sé O mentiras No sé por qué yo vine a conocer Su etapa final de vida Porque la abuela tenía 90 años Uy ya estaba O sea usted ¿De cuántos años la conoció a ella? No Digo usted Yo la recuerdo O sea Tengo recuerdos de ella Como desde los 15 O sea Ella ya tenía 80 y pico No menos Como 70 y piola Pero ya O sea No sé de ahí para atrás La abuela era racista Si recuerdo mucho Que era una cosa marcada Que era racista Usted ha contado Que su abuela era racista Pero ella era más zamba Que cualquiera Un zambor Era bajita Morenita No negra Pero era zamba Peli lisa O sea Pero negra Pelinegra lisa Pelinegra lisa Zambo Como Vicente Fernández Como un berraco Zambo y bajita Y era racista Racista era señora Pero racista era a morir Racista Es que las abuelas son paracas Las abuelas son Terrible Las abuelas sí son medio paracas Sí Las abuelas son paracas Claro Pero volviendo al origen Al génesis Al génesis De este programa Donde mencionábamos Que si sentí dolor Por la partida De Por la ausencia De su Cuerpo físico No Sentí Yo pensé que iba a decir que sí Figúrense ustedes Allá en casa ¿Quién no? Yo estaba a punto de ¿No? No Figúrense usted Que yo dije No Ok Buen viaje Bombo yash Bombo yash Dije así Bombo yash Vuela alto Vuela Vuela El lugar donde esté Esa anciana Vuela Vuela Doña Sara Doña Sara ¿Y a Doña Sara la cremaron O la enterraron? La embalsamaron Es una momia Estaba en la puerta Cuidando la casa Le quitaron la sábila Y pusieron a la abuela No No van a entrar negros Pusieron ahí Para que no entren negros En la casa Hasta el momento No entren negros Ni dementores Hasta el momento Ha funcionado Y la abuela Sara No es mentira Hasta el perro se cojo láser A la abuela la cremaron La cremaron Que es más barato La cremación es más barato Todo es un tema de economía Realmente hasta para morirse Es un tema económico Claro Porque es más económico Guardar un cofre Que guardar Que pedir Claro Hace poco se murió El abuelo de una amiga Y su funeral Estuvo Marcado Porque El abuelo Pagó su funeral Y a todos los que fueron allá Les dio once Eso Ay tan divino ¿Arroz con leche? Les dio once La gente llegaba Y era once No era tinto gratis Era un compartir Él quería que les dieran oncecitas A todos los chinitos Que fueran A todo el mundo Que lleva al entierro Yo sé por qué no avisa Para sus planes Papi Yo hubiera sabido Hubiera dicho Que estaban dando once Yo como marica Donando sangre Para que me den un ponque Y un jugo Nuevo dicho Nuevo dicho Más ordinario Que un entierro Con refrigerio ¿Qué es eso? ¿Oonces? Estaban dando once En ese entierro Onces Entierro con refrigerio Con picada Daban el refrigerio Así en un plato De icopor Envuelto en vinipel En hoja de plátano De parte de su abuelo Envuelto en vinipel Una bolsa de leche Una mogolla Y un pan Pero era refrigerio En colegio Sí No, ese era como tortí Que yo no sé Usted no conoció Pero se la pasó Yo no tengo perdón Me salió el banano picho Confía No Yo no estuve ahí Me mandaron la foto Vean que están dando refrigerio En este funeral Y yo ¿Qué? No estoy ahí Hablé ahí con Don Autimio Con Don Autimio Estuvo lindo Cante Eulalia Pero entonces Sí, esos son los recuerdos Y volviendo otra vez Al origen de este programa No Afortunadamente No Hasta el día de hoy No me ha tocado experimentar La partida de otro ser Quería en el 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 Chacho Pero pues no era familiar No era familiar Pero era amigo Sí El resto He visto como Parten otras personas Pero que no son tan No son tan cercanas Tan cercanas No sé qué Me pasaría si ustedes mueren Uy Sería raro Sería muy raro Sería muy raro Que vamos a hacer este programa Sobre todo La intervención de Catalina La intervención de Gracias Paulo Desde más allá Cometiendo los Hernández Uy cometiendo los Hernández Vamos a Llamar a Paulo Yo quería hacer una Yo no sé Como que ya le habían hecha Esa broma Pero yo quería hacerla No sé No lo había visto En ningún lado ¿Cuál broma? Pensé que se me ocurrió a mí Y es dejar una grabación En mi ataut Uuuuh Que cuando la gente Se acerque ahí Escuchen ¡Sáquenme! 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 ¿Qué es eso? La gente se acerque Oiga ¡Papaparalarabapara! ¿Qué es esta falta de todo? Se acerque así ¡Sáquenme! ¿Qué es esta falta de todo? ¡Qué chido! ¿Qué es esta falta de todo? Eso me encanta Catalina no Falta de clase Sí, porque eso lo hace El Jerry El Jerry Esa es la única Que se le ocurre Esa broma tan O sea O sea, la gente destruida, afectada Pero el Jerry Es así Mi última voluntad que sea Si me pone ese de puta casete Casete Me va a un favor, me instala un MP3 en el ataúd Yo le voy a dar una clave para que usted la accione No, es con un sensor Con un sensor apenas se acerca el ataúd Y suena automáticamente Pero usted va a dejar eso, le va a dejar eso Digamos a Tiago para que hagas a Si el ciclo natural lo permite Pero ya que le van a instalar sensor Entonces que en los baños, como en los baños públicos Que no se acerca y sale Y también voy a hacer, pero no, entonces no ¿Qué sería Jerry? Para un funeral ¿Bonice? Repartan bonice No, bonice no, es muy yuk Ay no, lo de Saquem está genial Está súper cool, súper clase, súper high Solo una vez se me ocurre No, eso es de un flash hubo Van a incluir ese servicio en la funeraria Gaviria Hay funerarias muy top y hay funerarias bellas La funeraria Gaviria es donde velan a la gente Play ¿Y la Gaviria? Y la gente Nea Uy, yo vi un funeral Hay funerarios de barrio Yo vi un funeral Yo vi un funeral La última lágrima Sí Yo acompañé a una persona a un funeral Ian en el cuartico al lado Estaban velando a un hincha de millonarios Uy, que ñerada Que ñerada porque había hartísima gente Hartos hinchas así Borrachos así ¡Ahhh, ahhh, 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 a ¿Y en qué barrio era la funeraria? ¿Ustedes han llorado así, reteniendo el llanto? Eso era en el tonal Eso era en el tonal ¿Nunca? En el tonal, hay una funeraria, era en el tonal, ya me acordé Yo sí he llorado de esa forma Reteniendo el llanto Yo he llorado, pero hace mucho tiempo Que uno no puede controlar el llanto así como Yo he llorado así también Así he llorado Yo he llorado diciendo Yo me calmo Sí, así he llorado Yo he llorado, eso que se no lo pueden escuchar llorando Pero se hace Sí Pero se hace Como si un Como un perro mojado Con frío Parecemos simios No, pero sí que no hace Pero después Es como que descansa Como que Sí Ese llanto que se queda Como si Como si Lo hubiera golpeado el esmad Así Todo destruido Como si se hubiera echado unos 10 pajazos Así No puedo creer que uno se ríe ya de esa mierda Esa ya No, pero así Uy, así Yo he llorado Así Me ha tocado Yo no me acuerdo en qué situación Pero que No quería que me vieran llorar Pero sí Era imposible detener el llanto Y entonces Ese es el llanto Transformer Pero es el llanto Llanto impresora Llanto impresora Señor Sergio se encuentra bien Llanto, llanto impresora Llanto impresora Me ha pasado Un par de veces Que lloro Involuntariamente Sin hacer ningún esfuerzo Solo se salen las lágrimas Así Como una virgen Sí, se escurren las lágrimas así ¿De sangre? ¿Un estímulo? Y una vez Una vez me pasó eso Viendo una obra de teatro Estaba como tan conectada Con la obra de teatro Soy sencilla Soy Doña Irma Llorando Para que se me escurrían Las lágrimas así Así Viendo una de nadie Y caían las lágrimas así Porque Así Salían las lágrimas Así Catalina Y caían por mi pecho Sublime Y yo solo miraba así Y las lágrimas Solo salían Catalina Así Así llorando No, pero es que ni siquiera Hacía así Si no era como Así carita etérea Así Y solo salían las lágrimas Sublime Sin hacer esfuerzo No, así Sublime Catalina Mira que tal la obra Sublime Me tocaron el alma Así Bravísimo Así Así Quitándome el monóculo Quitándose el monóculo El mono agarraba así El mono agarraba así al culo Pero no Esa experiencia que ha sentido Catalina también la he sentido yo Viendo películas De sacarse monos del culo Todos nos hemos sacado monos del culo Hemos dicho bravito A mí me ha pasado con música Escuchando canciones Hay una canción que usted algo Y me hace sentir como La de Shakira Con los niños No Lo único que quiero es la felicidad Para el canción Esa canción parece Esa canción parece Un comercial de leche Sí Spármala Sí, sí Una loba Yo huy Corre ¿Qué sé? Yo huy Pierde de anestesia El dolor Pero sí Con algunas Con algunas canciones Experimenta Uno está sano Y escucha esa canción Yo lloraba mucho Mira cómo se baila Mira cómo el pescado Moviendo la colita De un lado al otro lado Yo le entregué mis lágrimas Le entregué mis lágrimas A la almohada Con la canción del Titanic No 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 Así Contra la almohada Así Mi papá Me Ya Y entró la mamá De Pablo ¿Qué pasó, Pablo? Es que Nada Es que Está yendo Ay, es Uy, triste Tánic Bueno Ay 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 Creo que damos una pausa Y vamos Y analizamos Con más lágrimas Con más lágrimas Y los apapachos Porque ya se acabó Este programa No más lágrimas No más lágrimas Don Emiro ¿Qué vendrá? Échese una Don Emiro Échese una Don Emiro Saque su guitarro Don Obdulio Saque el ukelele Porque tiene tantos Nombres En la cabeza De viejitos No sé Anda con mucho viejito No No, no Ando con mucho viejito No sé Están ahí como en el inventario De cosas Que no me sirven Para un culo Pero que sé Que hoy Hoy le sacaron De acus Don Obdulio Doña Eulalia Es que Yo no puedo Yo no sé Don Rigoberto Don Rigoberto ¿Cuántos nombres de viejitos Sabe? Asdrúbal Asdrúbal Mi abuelo se llamaba Pablo Enrique Pero eso no es Don Enrique Don Enrique No sé Está Ay, ¿cómo era Que se llamaba El vecino? Don Mar Ay, ¿cómo? Don Melco 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 Don Mardoqueo Don Melco Don Trino Melco es un Anselmo Don Anselmo Don Anselmo Don Alquínez Alcides Don Alcides Don Abigail Que funciona para mujer Y para hombre Don Abigail Don Primitivo Doña Tránsito Doña Tránsito Mi tía se llamaba Doña Ofelia Doña Gladys Murió ella Y se llevó consigo El nombre Ofelia Porque no volví yo A saber de Ofelia Luz Marina Luz Marina Orfa Orfa Uy, Orfa Es divino Consuelo Socorro Orfa Alcira Uy, Alcira Alcira Conocí una Alcira contemporánea Yo también Una Alcira contemporánea Muy raro Una Alcira contemporánea Una compañera de la universidad Alcira Leonor Y hay unos nombres Magola Magola Que no son nombres Que parecen como Como nombres de empresa Pero son nombres de personas Dono Uber Es un nombre de persona Dono Uber Sí, yo conozco Uber Conozco muchísimos taxistas Que llaman Uber Pero son unos nombres No tengo el ejemplo Ahorita fresco en la mente Que son nombres Así se llama ella Sí, así se llama Yo conocí a una señora Que le decían Doña Nolita Doña Nolita Doña Nolita ¿Ese es el nombre? No, no sé Pues Doña Nolita Me da risa Esas señoras Que se hacen No, es que yo me llamo Juanita Ah, Juana No, Juanita Pero eres una mujer grande Pero Juanita Pero soy Juanita Sarita también hay También hay Sarita Doña Sarita No es Sara Sino Sarita Soy Sarita Doña Sarita No, Doña Sara No, Sarita Sarita En la cédula dice Sarita Que el notario ¿En serio? Sí, Sarita Sí, Juanita ¿Qué tal? Usted se llamará Serjito Alejandrito No, Serjito Serjito En la cédula dice Serjito Bueno, Sergio No, Serjito Viejo Mari Serjito No, Serjito No, viejo maricano Serjito Serjito Por favor, me dicen Serjito Bueno, tengo saludos Yo también tengo saludos a papachos A papachos Para el señor Cristian David Triana Que dice Nada Bueno Los admiro mucho a los tres Alguna vez Escuché que alguien les dijo Que eran como sus amigos platónicos Y es verdad Tanto con los shows en vivo Como con el podcast Me han sacado de unas situaciones Repaila Y ya Repailas Repailas Me mataría un saludito de cumpleaños De Irma El perriño Y Otonsín El combo completo Que invitaría a una fiesta de cumpleaños En Usme Ajá Los TQM Los TQM o los TQG Los TQG Es una canción de Shakira con Karol G Que dice TQM pero TQG Te quiero con Orrea Es lo que la gente interpreta Y la verdad ¿Cuál es? ¿Es un secreto? Te quede grande Es un secreto Que su mamá vende empanas a 1500 En la estación de policía Podríamos hacer Esa canción para mirar Podríamos hacer una moñona Con ese saludo Porque acá ¿También piden saludo a los tres? Sí Pero de Botoncine de Irma Ah Le dé el saludo completo Claro Dice acá Rosa María Hablando Rosa María se fue Buscando el sol en la playa Con su bikini de piel Con su bikini de piel Ella se marchó Su maleta de piel Y su bikini de piel Recuerda de su ausencia Sin la peor evidencia Mamá María se fue Buscando el sol en la raya Rosa María se fue Buscando el sol en la raya Buscando el sol en la raya O sea, llegó con la cuca quemada Quedó normal Es así rápidamente Para que pide saludos Eva María Rosa María Una pregunta ¿Alcanzo para un saludo De los impopulares En la próxima grabación? Sí, Rosa María Alcanzaste Alcanzaste Al sol en la raya Buscando el sol en la raya Buscando el sol en la raya En la raya Y está de cumpleaños Mi cumpleaños Es el próximo ¿Combio? Combió cumpleañero Con Cristian Y Rosa María Dice Buscando el sol en la raya En la raya Mi cumpleaños Es el próximo Lunes 31 de julio Me gustaría De El payaso Botoncini de Irma Sería un enorme gesto Ya que cumplir un lunes Es una mamera Ok ¿Listo? Entonces Rosa María Cristian Yo dejé por acá Un ponquecito Gala ¿Quién me cogió Mi ponqué? Contadme Venga Norberto Señora Dígale a ese perro Hijo de puta Que usted fue El que le tragó Ese ponqué Yo lo vi que Yo no me he comido Ningún ponqué Yo lo vi que Usted se lo echó Al bolsillo Y se mató Al baño Y salió Con esa jeta Llena de moronas No señora Son granos Que me salieron Con razón De estar metiendo Esa jeta En cuanto rojo Usted se puso A tomar Se puso a tomar Jugo de la nevera Directamente ahí De la jarra Y dejó esa garra Llena de submarinos No sea tan puerco No Alberto Como a mierda No me juzguen Hermanita Como a mierda Que esa garra Llena de submarinos Del porque Gala que le roba Al hijo de puta perro Y ahora ¿Quién se va a aguantar Ese gran mal parido Perro Acabo yendo Voy a ponerme a llorar Yo no me he comido El llorado del perro Cállese no Alberto Si no le caes Como que chille Por algo de ese tan cacorro Yo no me he comido Soy sensible Se está bien El perro llorando El perro llorando Y el otro Ay no Ay no Saludó Rosa María Se fue Y Cristian Buscando el sol En la rara Con Cristian Saludó con el perro Llorando Con el perro llorando Y así rascando En la puerta Pero sí Ay bueno Un saludo De el señor Miguel El balazo Él es muy Fan Muy fan Muy fan Muy fan Estimado Paulo Él es muy fan Él es súper fan Él es muy fan Estimado Paulo No sé si hoy graban Pero me gustaría ser beneficiario De apapachos neuronales En acción Por ahí me enteré Perdón ¿Qué sería? Hablando de que O sea metió usted Pero ya solo pedió eso Apapachos neuronales En acción No Acá hay un saludito Ah entonces Pero hago un paréntesis Porque habla usted de Apapachos neuronales En acción Ya empezaron a pagar ¿Qué? Las A mí no me ha pagado Pero las demandas ¿De Doña Juana? Doña Juana Doña Juanita ¿Qué tal? Sí Pero Doña Juanita Doña Juanita El botadero de Doña Juanita Empezó Empezaron a pagar Así que pronto Cuando sea rico No diré Pero habrán Habrá señales Habrán señales Habrán señales Habrán señales Sí señor Cuando paguen ese dinero De Doña Juanita No diré nada Pero habrán señales Pero habrá señales Claro que sí Dice Miguel Son el mejor podcast Con el que me he topado Si no es mucho pedir Me gustaría un saludo Del taxista Sugar Daddy Arturo Lardilla Y Botoncito Pero es que piden Uy no Pero ya piden es de acombos No pidan uno Tampoco se pongan tan creativos Es que pues ahora quieren Un dramatizado Que una Ahora les gustan Los sketches No ¿En qué momento Eso se volvió De moda Será saludo ¿What the fuck? ¿What the fuck? No será un saludito De un personaje Pero ahora ¿Cuál? ¿Cuál quiere? ¿El taxista? Botoncín No porque ya Hizo botoncín Quieren realities Quieren realities No salió el taxista ¿Cómo se llama? Miguel El Balazo Uy Miguel El Balazo Lo va a ayudar al taxista Así Bueno Con la ardilla Con la ardilla Señor taxista ¿Cuánto me vale De aquí a la casa? Venga papito No se me preocupe Que yo a usted Lo acerco a la casita gratis Pero me le da salud A su mamita Oh yo sabía Le dice que me llame Camine Chino Sí yo le digo Camine Chino Le gasto por ni marca Gracias señor Le mando una razón A su mamá Mi mamá Mi mamá Le va a caer Más para bien Porque usted es un señor Muy buena persona Que me acerca A mi casa Es que ya estoy cansadito De tanto caminar Y caminar Camine le compro unos tenis Y yo arreglo con su mamá Y después Dígale que fue Con mucho cariño Que solo me acepté La invitación Que le dice Que Dios Y yo Camine Camine Chino Le gasto tenis También tengo una hermana Así que ¿Te gustan las ardillas Al taxista? No Pero Ay sí la mamá Ay Ay Papá Ay Papá Raya Que mi hermana Necesita unos tenis También Dígale a su mamá Que primero Nos ponemos al día Con la cuota De los suyos Y después hablamos De su hermana O yo Eso es por pasos Por pasos Papito Como los tenis Gracias papi Digo Sigo Tazista Tranquilo Mijo Hacale a su mamá Que acá está su papi Déjale un besito Te ve en la mejilla Ay Papá Le dijo Que me equivoqué Perdón Perdón Mijo Que usted El varón De la casa Chao papi Digo Que le pasó Al papardillo Papardillo Al papardillo El papardillo Se pareció un ingrediente Comida oriental Y apliques tres pizquitos De papardillo Comida fusión Con papardillo Con papardillo No olvides Por favor Para mi bajito El papardillo No olvides No olvides Pero esa es una comida De la novela Que estábamos traumatizando No olvides No olvides Agregar papardillo A la cena Y el papardillo Madre Te he dicho Ese es un alimento Del perro gallego No Y quien cogió Mi papardillo No Pero el perro No es donde ir Pero así suena Y quien se ha comido Mi papardillo Debería ser un libro De superación personal Que se llame Quien se comió Mi papardillo Quien se ha llevado Mi papardillo Quien se ha garoseado Mi papardillo Ese es el libro Que yo escribí Quien se me catió Mira Mi papardillo Quien me mordisqueó El papardillo El papardillo Si quiere adquirir Este libro De superación Escrito Díaz Luquita Zalneki Escrito por el perro gallego Que Díaz Luquita Zalneki Y que les hacemos llegar Su libro Realmente no es un libro Es un decálogo Realmente es un tapete mordido Realmente es una hoja Con el que Realmente es un mojón Del perro gallego El papardillo El papardillo Tengo un saludo Que solamente Pidió un saludo Para Maris Pavón Maris Ella siempre Ella siempre nos oye Es de así De las que están Fieles cada jueves En la jugada En la juega Ella va a todos los shows Ella O sea Ha pasado ya Impopula liebre Activísima Más de un mes Del show Todavía no me sale la barba Como es No todavía no Se me ha demorado Se me demora mucho Yo no me he afeitado nada Y eso es lo que me ha salido Yo no me he afeitado nada Y vea ya estoy No pero usted Pero es que a A Pablo la barba Le sale cerrada A mí A Checho le sale Como en marcha De uribistas Aquí estudian Vamos Marcha Petro guerrillero Tiene todo regalado Así le sale la forma Allá va un bus De la Virgen del Carmen Y a Pablo A parar Para marchar El que no salte Es tombo El que no salte Es tombo Todos los folículos Hijo de madre Tengo otro saludo Yo no tengo más saluditos Para José Daniel Rodríguez Que dice Buenas 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 con Gu Con buenas 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 Por acá pasando Voy a dejarles un saludito Que la mongolada Los acompañe Porque rotan caos Gracias Muy bien Bueno yo tengo Ah tengo un saludito Si señor Pero este de Twitter De Twitter Vanesa Forero Nos recomienda A una persona que Que pidió Quiero escuchar un podcast Bueno Quien me recomienda alguno Y ella nos recomendó Ahí en Twitter ¿Quién? Entonces es Vanesa Forero Ahí está Muy bien Gracias por recomendarnos Nunca he hecho saludos De Twitter Gracias por recomendarnos Pero hay Twitteros Que sí nos siguen Sí, sí, sí Que hay comunidad Impopularidad en Twitter Sí, no tenemos el Twitter Ahora es X, ¿no? Ahora es X Ahora es X Hay X Y Patricia Y Patricia también Patricia ¿Cómo se llama? Patricia Pachón Ahí está también Que nos escucha Bueno, muy bien Tengo aquí otro saludo Para Ricardo Casas Cata Un saludo a los tres Me gustaría que El gruñón de Checho Me manda un saludito Diciéndolo mucho que odio Cuando lo abordamos E interrumpimos En el aeropuerto De Río Negro Todo con una fan Enamorada de fondo Aparentó ser muy amable Y tuvo una charla Muy agradable Con nosotros Los tres Son el frutas Quiero saber Qué pasó Quiero saber Esa historia Aparentó ser muy amable Dice Aparentó ser muy amable Y tuvo una charla Agrable Con nosotros Actuando de amable Actuando Y Checho Ah, fue cuando lloró No, no No, yo fui bien O sea Es que me ¿De un gruñón o...? No, fui bien No, lo que me De primerazo fue como Uy, qué pasó O sea Y fueron O sea, no me esperaba Yo Como Que me Que me recibieran Ellos Porque ellos O sea Yo sí sentí Como que una Uno sabe Esa mirada De Alguien me reconoció Sí Sí Y entonces la sentí así Y yo dije Oh, vienen Oh, vienen Oh, Dios No Pero, pero O sea Como que se Vi Que era real O sea Que esto no era un sueño Oh, Dios Oh, vienen Así Oh, vienen Y yo Ahí viene la plaga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces pensé ¿Cómo? Ya no tenía tiempo de correr Y no llevaba El Nintendo O el celular Para disimular Que estaba recibiendo Una llamada Sí No, entonces Me abordan Y pensé Que Que iba a ser O sea Me impresionó Fue la llegada Porque ellos estaban Muy contentos Entonces eso me impresionó Porque Pues generalmente Si la gente De pronto un saludo Así que Ese saludo de lejos Es el que subo Yo no sé Yo no sé Sí, sí, sí Ese es el saludo Que yo creo Que normalmente me sucede Sí Ese saludo de lejos Gritado Saludo gritado Que uno no sabe Si es eso O están pidiendo Otra cosa Algo así Yo no sé esto Pero Esta vez Fue así Real Se acercan Y me abordan Entonces para mí Era como una experiencia Nueva Y entonces pensé Que iban a saludar Y se iban a marchar Y no Ah no ¿Qué más hicieron? Trajeron pan de bono Y Ah, le fueron a llevar A un domicilio No, se quedaron ahí Hablándome Y entonces Pero me pareció muy tierno Porque Y muy bonito Gesto de ellos Porque Ellos me estaban comentando Que había sido un día Que ellos habían tenido Un vuelo muy chévere O sea que era como El día de O algo les había pasado En los vuelos Porque como que En el vuelo de venida Se habían encontrado A Juan Guillermo Cuadrado Oh Y entonces ellos Ellos yo creo que Le conté Entonces me pareció Muy simpático De parte de ellos Que ellos dijeron Como Es el día de famosos Y yo Pues es que Juan Guillermo Cuadrado Sí, hay niveles De niveles De niveles Dijo Ryan Castro Pero fue muy lindo Porque para ellos Fue como Nos encontramos A dos famosos Ah, sí Muy lindo Entonces Eso me conmovió Y si no Los hubiera sacado A veces yo como Bueno, muy bien Entonces eso Eso me ablandó El corazón Ok Tengo otro saludo Me llegó uno Así entró Bueno, yo leo el otro Dice así Ah, hijo de puta Se me borró Lo que estaba escribiendo Espera, escribo de nuevo A ver si alcanzo De Gitorno Y ahora sí Un nuevo Impopula Libre Desde Toronto, Canadá Oh Llegué a ustedes Hace como tres semanas Cuando me puse al día Con Only Fats Y quedé desparchado Spotify Me los puso como recomendación Y acá voy uno a uno Spotify sabe Claro, sabe Spotify Sabe 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 o no sabe Sabe Semos o no sabemos Semos Spotify o no Spotify 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 Y acá voy uno a uno De esos Spotisix Spotisix Es Spotivan Spotitú Vea lo que está haciendo Este Spotify Vea lo que está haciendo Este Impopula Libre Acá voy Uno a uno De esos bazucos Desde el capítulo uno Pero también Escuché los últimos 15 capítulos Entonces escucha Atrás Adelante Atrás Adelante Que han hecho Para estar actualizados En que andan Gracias a los tres Son unos cracks No se imaginan Cuántas risas Me sacan Desde la distancia Si se puede No se puede No se puede Un saludito Del viejo incluyente Con la niña Rocola Y si no Alcanzas El digiturno Pues igual Saludos a los tres Un gran abrazo Se llama Diego Fiay Y con eso Cerramos Hola señor Hola Hola niña Yo fui el primero ¿Por qué está temblando Así señor? Porque Tengo Una enfermedad Que se llama Vejez El amigo de Richard Yo pensé Que estaba bailando Señor Le iba a cantar Una cancioncita Para la que bailala Conmigo No niña Esto es lo que Le pasa a la gente Cuando llega Pégueme ahí Que me atrabé Cuando llega Viejita Se pone a bailar ¿Y por qué Está hablando Como si tuviera La boca blandita? Porque cuando Uno está Viejito Chinaca Corra No quiero Correr señor No quiero Correr Uno cuando Está viejito Se le Se le va Que se quieta Don Rosalío Ese es el nombre De la baila Incluyente Don Rosalío Don Rosalío Don Rosalío Mija No me llames Que hacemos Esta canción Para la que Le habló Baile Don Rosalío Mija No me llames Que yo estoy Ocupada Aguilando Tus males Ya decí Que esta noche Usted sale Con todo mi moto Mami Que ando Que ando Que ando Que ando Que ando Con un flow Nuevo Ya ando Alborota Que hoy salgo De la disco Con mi baby Colón La Rosalía Don Rosalío Don Rosalío Ya quedó Don Rosalío El abuelo Incluyente Se llama Don Rosalío Es que Ahora es porque Hizo esto Yo no sé El abuelo Le dio un tic Don Rosalío Es que tiene Suré Don Camilo Rosalío Don Rosalío Sánchez Bueno ya Ya es suficiente Se acabó Hasta que corra Suficiente Huachafa Se cierra El piquetíadero ¿Cierto? Suficiente Huachafa Se cierra Traiga el palo Para que baje La reja Que ya está Tarde Échela Tranca Tarde Tarde ¡Gracias!